Bueno, es un enorme placer estar con ustedes como cada lunes a las cinco de la tarde. Hoy tenemos un tema muy interesante porque se trata de ver, bueno, ¿y quién se llevó el mayor yacimiento de litio del mundo? Que supuestamente está en Bacadehuachi, allá en Sonora. Ya viene el nombre de Bacanora. Baca es de Bacadehuachi, es el municipio ahí en Sonora. Y obviamente Ora viene de Sonora. Bueno, ahorita lo vamos a ver rápidamente. Se van a ir de espaldas cuando vean ustedes las tratativas mafiosas y delincuenciales. Donde obviamente tenían que salir Calderón, Peña, Videgaray, Lozoya. Y ya sus testaferros, ¿no? Que ahorita vamos a ver quiénes son. Bueno, sí, pero eso hay que seguirlo muy de cerca. Porque vean, se los adelanto, ¿eh? Y tiene que haber una traducción jurídica, tanto estatal como federal, de que si fue vendida o regaladas, o como quieran llamarle, o entregadas, o sobornadas. Escojan ustedes el verbo que más les guste. El mayor yacimiento del mundo. Si fue, si proviene de dinero de los paraísos fiscales, y ya lo detecté, viene entre Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas. Y además, si es dinero ilícito, proveniente de Odebrecht, de altos hornos, etcétera. Bueno, pues esto pone en tela de juicio incluso esa concesión. Que hasta ahora el gobierno mexicano ha sido muy prudente y moderado al decir que no la va a tocar, no la va a expropiar. O sea, ¿cómo ahí andan inventando? Bueno, ya saben, pues es normal la oposición cavernícola que no tiene argumentos. Y esa es la parte, ¿no? Entonces, a mi juicio no da que estudiar muy bien. Yo creo que el gobierno debe tener los mejores abogados juristas, tanto nacionales como internacionales. Porque, vean, si viene del lavado de dinero a nivel internacional, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, pues la operación no es válida. Esa hay que verla muy bien, ¿eh? Y será muy británica y canadiense y lo que digan. Últimamente ya metieron hasta los chinos. Bueno, pues al menos la parte, o que México, el dinero ese, vean, para que soy en plan muy propositivo y positivo. Bueno, que el gobierno se quede con ese porcentaje. Es decir, no puede ser. ¿De dónde van a traer ese dinero los supuestos accionistas mexicanos que están en Bacanora Lithium? Bueno, ya dicho esto, ya entramos a tambor batiente. Y a ver, Quiselita la primera, ahí tienen ustedes. Ahí están las fotos, obviamente. Lozoya con Odebrecht. Bueno, y Videgaray era el verdadero presidente. Pobrecito Peña, a mí hasta, y siempre se los he dicho, me da lástima. Él manejaba totalmente a Peña. Si no, pregúntenle a mis amigos de Domex. Y ahí les van a decir. Bueno, yo obviamente estaba Calderón. Yo eso lo descubrí hoy, ¿eh? Fíjense que no estaba yo al tanto. Y este, ya, Calderón empezó la entrega de concesiones en 2010. Bueno, dicho esto, empecemos con el primer, con la primera diapositiva, Giselita. Te lo voy a agradecer. Bueno, aquí tienen, pero no vas a poner las de la que, ah, bueno, ahí va. Ese es el Board of Directos de Bacanoria. Vean, aquí ese señor, el que está de anteojos. Ya lo vieron de anteojos. Es el único mexicano. Y se llama, no, nunca se olviden del nombre. Andrés Constantín Antonius González. Bueno, este ha sido el mole de varios expresidentes. Cedillo, creo que hasta Fox, ¿eh? Bueno, con todos prácticamente. Luego estuvo con, también, con Peña. Hizo parte de la transición para que se la da Calderón. Obviamente ahí está Calderón. Bueno, pues son itamitas. Este es itamita. El itam, ya saben, el Instituto Neoliberal de México. Que es el que le estaba dando el máximo número de, de sus cuadros al gobierno mexicano. Y ese Antonius, pues de la noche a la mañana, que es doctor de Harvard. ¿Por qué sirven los doctorados en Harvard? Pues para esto, ahí lo tienen en el Board of Directors del Bacanora Litio. Ya lo vieron bien, véanlo bien de anteojos. Creo que tiene 52 años. Bueno, todo eso hay que ver, bueno, y cómo llegaste ahí, ¿no? ¿Cuáles son tus acciones? Yo creo que esa parte la puede explotar muy bien, tanto el presidente López Obrador como Adán Augusto, el secretario de Gobernación, quien el presidente le encomendó precisamente hacer el anuncio en Cuernavaca. Fue una jornada muy especial. Bueno, la siguiente, Gise. Bueno, y ahí tienen, no es ningún invento, ahí lo sacan, este es The Mining. ¿Quiénes son los principales 10 yacimientos? Aquí tengan cuidado, una cosa es tener reservas. Uno puede tener el máximo yacimiento, uno, pero no tiene las máximas reservas, que es el caso de México. Las máximas reservas están entre Chile, luego tengo entendido viene Argentina, luego viene Australia, Chile, ya les dije China, ¿no? Chile primero. Luego el triángulo, ya como triángulo del oro blanco, que se le llama una litio, pues estarían Chile, Argentina y Bolivia. Entonces aquí tenéis mucho cuidado, una cosa es las mayores reservas, otra es la producción, ya estamos entrando en un segundo plano, y tercero, bueno, ¿quién tiene el máximo yacimiento? Y ahí está, lo tiene sonora litio. La siguiente, Gisela. Y ahí está, ahí lo dice abiertamente, este es Thermo Fisher Scientific. México cuenta con el yacimiento de litio más grande del mundo. ¿Por qué? Ahorita estoy viendo a la Secretaría de Economía como que le está bajando, ¿no? Como ha hecho un muy mal papel, primero que nada se quitaron a la Subsecretaría de Minas, para mí es un error. Hay que tener una Secretaría de Minas, sobre todo si tenemos toda esta gran cantidad de litio, que además de sonora se tiene en San Luis Potosí, Zacatecas, ¿eh? También eso no hay que perderlo de vista. Bueno, vámonos rápido con esta, Gisela, porque tenemos muchas diapositivas, porfa. La que sigue. Bueno, ya está, esta es muy buena nota, piense que ahí se lució la jornada, porque la empresa china, Gamfeng Litium, que es la primera productora en China, tenía un porcentaje de Bacanora Litium. Ya saben, sé de Calgary, Calgary es Canadá, pero cotiza en la London Stock Exchange. A mí me costó un poco de trabajo buscar datos, porque no son tan abiertos ahí en la London School of Change. Todo quieren que uno esté suscribiendo y no me va a suscribir por una hora. Entonces, lo hicieron muy buena nota, hay que, de Braulio Carvajal, y donde ya Bacanora aceptó la oferta de la empresa china para tener el 50% del total. Eso es fundamental entenderlo. Ahora, la lectura geopolítica, ¿cuál es? Esta empresa, Gamfeng, es la que más le vende a Tesla, que ustedes saben, es de Elon Musk, que ya es hoy el mayor, el máximo hombre más rico del mundo, trae 200, si no me equivoco, 28 mil millones de dólares, y luego ya le sigue muy atrás, bueno, muy atrás a esos niveles, ¿no? Jeff Bezos con 177 mil. Ya olvídense de nuestros ricos mexicanos, van a ser, se los va a llevar el viento con esta nueva ola tecnológica, porque es desgraciante en nuestro país. Ahí es donde deberíamos tener empresarios, ellos sí lo festejaríamos. Bueno, pues obviamente van a ser rebasados. La mayor parte de ellos son medievales, no son emprendedores. La palabra emprendedor quiere decir que apuesta, que emprende. La mayor parte son prestanombres de funcionarios del gobierno. No quiero adentrar en esos temas, porque va a arder Troya. Bueno, ahí tienen esta nota, es muy importante. Bueno, y ahí obviamente si se queda el otro 50% va a Canora, pero la mayoría va a ser ya de Gafeng, China. Pues eso es una victoria para los republicanos del presidente Trump, por una sencilla razón, porque ellos le venden a Tesla. Esta empresa China. Y ahora, pues obviamente se van a vender, van a venderle a, más que nada, a Tesla. Y ahí viene la parte, si se acordaron ustedes del video que hice, pues ahí también pierde durazo, porque él estaba apostando a los, pues yo diría al grupo empresarial y financiero de Albright Stonebridge, ligados a esta empresa de abogados, una de las más importantes del mundo, Dentons Global Advisors. Ya ven que quería poner durazo, ya no sé en qué acabó eso, a poner de secretaria de Desarrollo Económico, nada menos que a la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Pues obviamente esto es un golpe, o al menos que se vayan mita a mita, ¿no? Que la mitad se la vendan a los demócratas y la otra a los republicanos. Ya vieron que Elon Musk ya se salió del Estado demócrata de California, donde hay mucha restricción ambientalista, y se fue a trasladar a Texas. Además, que es ampliamente conocida su alianza con el presidente Trump. La siguiente, Gisela, y yo creo que ya entramos de lleno a lo de, pues, ¿quiénes son los mexicanos que entregaron Bacanora, o le hicieron la canción de Bacanora? O sea, los tienen, básicamente son estos. Ahí veo la cara de Peña, es conocida, Calderón. Esa sí la descubrí hoy, la de Calderón. Fue una nota de proceso, precisamente, ahí hurgando, se me salió. Lozoya, básicamente. Tiene que verla, vean, hay dos Vidal, que son de Sonora. Uno es Vidal Torres, y este es Vidal Ahumada, ahí lo tienen a la derecha, que fue secretario de Desarrollo con Pavlovich, la gobernadora. Y cuando yo les digo Pavlovich, y nos vamos hasta el 2010 atrás, revisen a todos los gobernadores anteriores. No quiero abrir esos frentes, pero ustedes los pueden buscar. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está, Calderón, vean. Yo ahora que vi esto de que Calderón ya estaba también en lo de que él otorgó las concesiones iniciales, fueron Calderón y Peña. Bueno, yo pondría también a Videgaray, pobrecito Peña, ya se los he dicho mil veces, eso no existía. Ni entiende que es el litio, ni que es un... Bueno, ya, dejémoslo ahí. Entonces, este... Pero Videgaray sí, y él estaba ligado a los intereses de la anglosfera, y ya se acuerdan cuando fue a entregar el petróleo de México con Peña, a las oficinas del Financial Times. Si no fue el Financial Times a entrevistarlos a su hotel, no. Ellos fueron a entregarse a las oficinas del Financial Times. Ya dicho eso, como que trae adicción a los energéticos. Oigan, no sean malpensados, ¿eh? Estoy hablando de energéticos. Y en ese sentido, pues ya saben ustedes que estaba trabajando para la filial de Iberdrola, o a Van Grit. Aquí le faltó una D. A Van Grit, que es la filial en Estados Unidos. Otra Gisela. Yo también desde hace mucho lo he puesto, que la Repsol era la favorita en el sexenio de Felipe Calderón. Yo escribí amplia y extensamente en la jornada al respecto. Así, bueno, ya es ampliamente conocido eso, pero no sabíamos que también él era el que inicia la entrega energética del litio. Pues ellos saben muy bien qué traen entre las manos. Bueno, sigue el Ejice. Y ahí nos vamos al primer personaje, que vale la pena que sigan. Este, Vidal Ahumada, secretario de Economía del gobierno de Pavlovich, de 88 a 79, vinculado a puestos importantes de Banobras. Es decir, ese señor ya traía información privilegiada. Creo que tiene alrededor de 72, 73 años. Y luego del 71 a 72 estuvo en el Banco Nacional de Crédito Ejidad. Tenía la mejor información privilegiada, pues para regalarse la... a las empresas foráneas. Porque este tipo de personas no piensan mexicano. Bueno, la siguiente... Pero no se olviden de... Hay dos vitales. Vidal Ahumada, que es todo un caso, y Vidal Torres, que es otro megacaso. Este más ligado a intereses internos y el otro más a intereses externos. La siguiente, Gise. Bueno, ahí está. Ya la conocen. Claudia Pavlovich Arellano, del PRI, gobernadora por Sonora. Ya no está ahí. La siguiente, por favor. Tío, no creo que el secretario de Desarrollo haya hecho eso, de Economía, sin que esté enterada la gobernadora. Sería muy grave, ¿no? Y luego ya el pase, el pase de mando, que se le da a Arturo Durazo, que ya ven, aquí ya lo habíamos descubierto, una investigación muy acuciosa. Pues él traía otra agenda, ¿no? Al menos, al menos que se vayan a dividir a la mitad, pero él ya se había pronunciado a favor de los grupos del Atlantic Council, de Albright Stonebridge, y de Dentons Global Advisors, etc. Bueno, la siguiente, Gise. Bueno, ahí está. Eso es muy importante, vean. Curiosamente, vean, no los voy a hacer perderse mucho de tiempo, porque lo que trataron de hacer es de pulverizar la empresa en varias y luego reunirlas. Eso es un truco muy financiero que lo vimos con la quiebra inmobiliaria del 2008 con Lehman Brothers. Entonces, igual lo hicieron con esta empresita que empezó de la nada, con 20 millones de dólares. Que créanme, es nada eso. Sí, ya para acabar pronto. Y, curiosamente, la sede está en las Islas Vírgenes Británicas. Veanlas muy bien. Y vean cómo se delimitan de las Islas Vírgenes estadounidenses, que no es lo mismo, no se vayan a confundir. Bueno, síguete, Gisela. Ahí estaba la sede realmente. Vean, Miramex y Bacanores, es lo mismo. Entonces, y tiene un eje, ahorita salió todo esto en Pandora Papers, que trae un eje con Panama Papers. Yo eso los he venido siguiendo desde hace, ¿qué les gusta? 30, 40 años. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es las Islas Vírgenes Británicas? Es un territorio británico, primer lugar en el ranking global de los paraísos fiscales. La siguiente, por favor. Ustedes saben, lo digo con responsabilidad, ahí lavan el Loretito, que es un cínico de lo peor, y luego se pone a dar lecciones de moral desde su inmoralidad. Y luego el papá le lava, también le quiere lavar lo inlivable, y el papá no habla del regalo, presunto regalo que le dio don Fernando Gutiérrez Bearios, parece de México, parece le dieron medio millón de dólares, usted le era un muerto de hambre, etcétera. Y ya saben lo que sigue luego. Golpeó a la esposa, la esposa le metió un juicio en España, luego la esposa, que es una gran mujer, yo la conozco. Creo que hasta yo se la presenté, curiosamente cuando yo escribí en la revista Vértigo, y esta niña, Palencia, que es de primero, tengo la mejor opinión de ella, no así de su mariducho, y yo ya le dio el perdón, pero de ahí viene todo ese dinero raro, es dinero inmundo. Y vean, ¿cómo puede caber aquí tantos capitales? Ustedes saben que esto se maneja por P.O. Box, por apartado postal. Todos los lavadores del mundo que han salido entre las Islas Vírgenes Británicas y Panama Papers, es decir, entre lo que son Pandora Papers y Panama Papers, no cabrían en estas islas. A mí me mata de risa. Yo hoy que vi, esa es una foto de la CIA, por cierto, hoy que vi, bueno, ¿y ahí dónde cabría? Entonces yo creo que una reforma, para que vean que uno es creativo y propositivo, es, tienen que estar en la sede misma, ¿no? Tienen que tener su dinero en el mismo lugar, y no en apartados postales, que inventan, y ahí los tienen ahí, en estas islitas, ¿no? Si no, no cabrían todos los habitantes que tienen sus capitales. Bueno, la siguiente, les recuerdo que las islas, bueno, yo escribí ampliamente sobre Berna Armado, Berna, ya sé, creo que se suicidó, Berna Armado, y bueno, dos hijos, creo que también se suicidaron, y su lavado de dinero, entonces aquellos que lo quieran ver, no me voy a detener, pero él lavaba en las Islas Vírgenes Británicas, para que vean a dónde llegaron Lozoya, Calderón, Videgaray, Peña, Antonius, los dos Vidales, Vidal Torres, y Vidal Ahumada, o es que ya no sabían nada, o son muy novatos, muy ingenuos, o realmente pues ya eran empleaditos, ¿no?, de los lavadores. Bueno, la siguiente, y no confundan con Jeffrey Epstein, que él, acuérdense que él manejaba la pedofilia cupular desde las Islas Vírgenes estadounidenses, es muy importante tener eso en, yo me he dedicado mucho a escribir al respecto, voy a sacar un libro próximamente sobre Los Paraísos Fiscales, ahí está en Sputnik, que ellos que la quieran ver, bueno, la siguiente, pero no las confundan, parece que las Británicas, bueno, ahí está, Loretito, y Genaro García Luna, pues por eso le hacía sus montajes, no es albure, estoy hablando montajes de tipo, ¿qué era? Sofía, o no sé cómo se llamaba, ah no, lo de Cases, lo de, toda la criminalidad que, que, que encubren estos, estos dos personajes, el primero nos perseguía y el segundo nos persigue con su, con la, con el micrófono que le da la, la, ahorita se lo da la XCW, bueno, que es de un grupo español hasta la fecha, ¿no? De Radiópolis, que está quebrada, por cierto, bueno, la siguiente, Gisela, bueno, ahí está, se forja un monopolio para acaparar el litio, ahí va, no se vayan a perder mucho con el nombre, eso es un reporte de 2018, Bacanora, litio, y vean, aquí hay mucha discrepancia con el número de hectáreas, yo que he leído esto, en una sacan ochocientas, ochocientas, ochenta y siete mil, en otra hectáreas, en otras sacan cien mil, en otras noventa mil, bueno, hay que tener bien la medición, yo siento que hay una gran desinformación de parte de la Secretaría de Economía que no está cumpliendo su misión y labor y su obligación de tener que informar a la ciudadanía, al revés, ellos se pusieron del lado de la privatización, bueno, esto ya vendrán luego los ajustes de cuentas si es que pasa la reforma eléctrica que tiene entre sus transitorios, precisamente, preservar el litio para el Estado mexicano, entonces, ahí tienen estas, para que sepan los nombres, se dividieron con Bacanora los títulos, ahí los tienen, pero es lo mismo, es Bacanora, hacían el mismo manejo que se hizo con Lehman Brothers y las inmobiliarias que hicieron de un gran fraude, entonces, Minera, Sonora, Borax, Borax viene precisamente del nombre de una empresa estadounidense, US Borax, luego, Mexi-Li, cinco títulos y Megali, tres litios, ya todos pertenecen realmente a Bacanora Litium, la siguiente, esto sí es monopolio, esto sí, para que vean, era un monopolio, por lo menos, de ese gran yacimiento, bueno, y luego, y ahí viene este señor que se van a ir de espaldas, es el que funda todo este juego, es un ingeniero que estuvo veinte años, veinte años en Río Tinto, bueno, ¿qué es Río Tinto? Es una de las principales mineras australianas del mundo, es anglo-australiana, sí, siempre van a estar los británicos ahí, ¿por qué? porque para ellos es muy importante la cuestión minera y no quieren que los demás países pues los controlen, ellos sí las quieren controlar, bueno, entonces vean, la carrera profesional de Martín Vidal inició como geólogo de la empresa U.S. Borax, ¿ya vieron? Veinte años en la compañía Río Tinto, explotó distintos minerales industriales en varios países de América, luego es un ingeniero, él renunció, eso es muy importante, como presidente y director de Bacanora, nunca se supo la razón, pero él hinchó a andar el proyecto Sonora Litium y luego él fue geólogo por la Universidad de Sonora, ha de ser familiar seguro de, no hay tanto sonorense, ¿no? del otro Vidal Ahumada y fue nombrado vicepresidente de la compañía en 2011 y presidente en 2013, jugando un papel clave en los descubrimientos y exploración de los activos de litio y Bacanora, pues no, pues cómo no va a ser, pues él ya trae todo el expertise, todo el training de Río Tinto, de U.S. Borax, etcétera, y ahí bien, tienen ustedes cómo renuncia Martín Vidal, nunca se entendió la razón, ahí les una nota de Hermosillo a precisamente a Bacanora y él tenía una sola acción, acción, stock, ¿no? o shareholder, una sola acción que valían más o menos 250 mil, algo así, millones, perdón, 250 mil dólares, ni siquiera llegaba al cuarto millón. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen ustedes la misma empresa, Martín Fernando Torres Vidal, que ya desapareció, ya nos hemos sabido mal de, no hay, no es fácil buscar quién es, ojalá nuestros amigos de Sonora, de Hermosillo, de Canadá, donde hay grandes patriotas, grandes ciudadanos mexicanos, bueno, mujeres, ni se diga, de las más bellas del país, etcétera, nos ayuden a indagar que dónde está este señor. Hoy tenemos esa oportunidad con las redes, ustedes desde Hermosillo, desde Cananea, desde las principales ciudades allá en Sonora, ayúdenos a investigar dónde anda este señor que se dedica, ¿no? Para no perderlo de vista después de esa renuncia tan impetuosa. Entonces, vean, son los dos accionistas, consejeras, consejeros, ahí lo tienes, una nota de la empresa Bacanora, cotiza en la London Stocks Exchange, y veanlos, Andrés Antonios y Martín Fernando Vidal Torres. La siguiente, Giselita. Bueno, ahí está. Durante, ojo, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, el gobierno Fanderal concesionó cerca de 100 mil hectáreas, se ve que en la otra decían que eran menos, ¿no? 87 o algo así. En los municipios de Baca de Huachi y Nazo Chico en Sonora. Se trata de 10 concesiones con una duración de 50 años para explorar, explotar y exportar el llamado Oro Blanco del Futuro, ahí tienen dónde se encuentra, vean, cerca de la frontera de, con, con Estados Unidos. Muchos de Maneja que tuvo que ver lo que sucedió con la masacre de los Lebarón, no lo sé, se ha estado especulando, etcétera, pero pues ellos estaban muy cerca de esa región donde fueron, este, acribillados, yo no sé por qué se meten con las familias, bueno, así pasó, y ni mongó, es lamentable. La siguiente, Giselita, ya perdón, más rápido dar lugar a las preguntas y respuestas. Bueno, vean, las primeras las entregó el gobierno de Calderón en 2010, ahí dicen totalmente, sáquenle un screenshot para que tengan ustedes los datos. Y luego se creó la empresa operadora de litio Bacanora, la cual está formada por Mineramex, ya ven que más atrás vimos que Mineramex es lo mismo que Bacanora, con la participación de una sola acción a nombre del mexicano, el ingeniero geólogo Martín Fernando Vidal Torres, que ahora anda a parecer desaparecido, pues como no. Bueno, síguete, Giselita. Y ahí viene, creo, la nota de proceso, ¿no? Creo que esta era las, todas quedaron en manos de la empresa canadiense Bacanora Minerals Limited, y vean a quienes les dio, eso ya lo habíamos dicho, se las da a Megalit, Mexilit, Sonora Borax. Estas dos últimas a su vez las agrupó en la empresa Mineramex, para no variar, en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Saben ustedes cuánto miden las Islas Vírgenes Británicas? Ahí se los puse 151 kilómetros y están al este de Puerto Rico. Sí, pero ahí no cabrían todos los lavadores que tienen. Yo creo que no cabrían ni Loretito ni García Luna, ¿no? Y luego traen un eje muy bien armado, están ligados a Panama Papers, con Panamá, con abogados, porque como que hay una dualidad ahí, ¿no? Una cosa es el lavado financiero, y otra cosa es la cobertura legal, que también hay todos bufetes que se dedican a ello, y luego hay el lavado inmobiliario que se da en Miami. Cuidado con aquellos mexicanos que tienen propiedades en Miami, ¿eh? Bueno, Jorge Castañeda Gutmann nunca ha podido demostrar dónde sacó para tener sus departamentos o sus departamentos. Me acuerdan que él era miembro del Cártel del Golfo, era miembro del Consejo de un banco, Stanford, que quebró y le lavaba al Cártel del Golfo. Bueno, ahí me quedo con él, eso es todo. Ese le dedicaremos un día especial a sus lavados. Yo me acuerdo que cuando vivía yo en París, acá Roto veía, lo veía en cajeros, se la pasaba en cajeros, en París, pues casi, todo el día, se la pasaba en cajeros, pues así, vayan ustedes a saber qué no hice. Bueno, ahí lo dejo. ¿Qué sigue Giselita? Ya para ir a concluir prácticamente. Ah, esta es la nota que les dije de proceso y ahora pasa a manos chinas porque se adelantó. Mineral que se ha vuelto indispensable para la empresa Tesla, ya se los había dicho de los con es lo Moss, etcétera. La siguiente, Gise. Y ahí está, Vidal Torres, las páginas oficiales de la Secretaría de Economía que realmente debería transparentar, esa es su labor, yo no sé que andan en los reflectores y no se dedican, nosotros necesitamos información, quiénes están ahí, cuáles son las acciones, toda la tenencia catastral, es un asunto de seguridad nacional para el país, etcétera. Bueno, aquí ya prácticamente ya les dije eso, participó con 238 mil dólares, vamos a ver de dónde vinieron, y tiene menos del 1% de las acciones de Bacanora, bueno, ¿y de dónde? La misma página explica que el proyecto Litio Sonora consta de 10 concesiones y aquí le baja a, ah no, y dice, están situadas entre, nunca entendí esta frase, si alguien le entendió que me la diga, están situadas entre 190 kilómetros al nordeste de Morcillo, ¿por qué no ponen noreste? ¿por qué nordeste? Bueno, no es, no es incorrecto, pero se me hace, ya es old fashion y México y 180 kilómetros al sur de la frontera EU y México, esa no la entendí, bueno, bueno, ya sabemos que Manos está por ahí, la siguiente, por favor. bueno, bueno, y vean, ahí está lo que dice, esta es la nota, vean, ingresaron con 20 millones de dólares, eso lo saca Forbes, y de ellos entraron 65 millones del estado de Oman, ya saben, Oman es un país que está en el, en el Golfo Pérsico, es una petromonarquía del Golfo Pérsico, país árabe, miembro de la Liga, y luego ingresaron Hanwa, que es una japonesa, con 25 millones, bueno, todo esto es de risa, hicieron un estudio de factibilidad que les iba a dejar, si no me equivoco, 1.450 millones de dólares, que me están hablando de 20 millones y 105 millones, y luego tenían otra línea que les da esta RK, Mind Finance, es una, pues, una operadora de créditos que les dio una línea de 150 millones de dólares, y luego entraron por otro lado los chinos, entonces, ahí tienen ustedes realmente cómo se conformó el capital, y entró, lo echaron a andar más o menos en febrero, pero a finales de agosto ya la empresa china Gafen se hizo del 50%, ahí está, primero empezaron desde octubre del año pasado la aprobación para comprar el 29.99% en Bacanora, y luego tenían una participación conjunta del 22.5%, ya en el proyecto específico de Litio Sonoro, pero acuérdense, aquí también se está manejando y hay mucha desinformación que no discrepancia, entre la Secretaría de Gobernación, Maneca, que nada más hay una, que es esta, y las otras ocho, pues dicen, no están produciendo, entonces hay siete inactivas, y Bacanora, Alardea, que tiene diez, bueno, todo eso hay que ponerlo bien, seguramente ahí hicieron trucos catastrales que ya son ampliamente conocidos, bueno, por eso nosotros estamos información, es decir, ¿y cómo me voy a pronunciar yo por una reforma eléctrica y el transitorio o la ley secundaria del litio si no tengo información? Yo voy a tener la mejor información, pues voy a tener una mejor decisión, así de fácil, y no se diga a los senadores diputados, que con todo mi respeto los veo muertos, y más los de Morena, tienen ellos la responsabilidad sacar esto a corazón, pues supuestamente la Secretaría de Economía es su aliada, pues pídale, se los den en secreto por lo menos, ¿creen que no se los den al Jalife ni a los otros partidos? Se los den a ustedes, a los de Morena, bueno, espero que se los estén dando al presidente, ya sería el colmo. ¿Cuál sigue, Gisela? Bueno, y ese es mi artículo, no es publicidad, ahí escribo cada jueves, ahí saqué, y obviamente ligué todo lo que tiene que ver y ver de Rolayo de Brecht, no podían fallar, despojos del litio mexicano y del Pemex neoliberal. Todos los directores de Pemex han sido una bola de ampones, sin excepción. Ya, me voy a perder el tiempo si empiezo con Díaz Serrano. ¿Se acuerdan que el mismo nivel de la Madrid lo metió a la cárcel? Entonces, realmente apesta la dirección de Pemex, obviamente era lo que más dejaba, vean, yo hace tiempo había visto, acabo de ver, de revisar, qué colocación tiene Pemex en la revista Five Hundred Global de Fortune y ya le ganó América Móvil. ¿Cómo puede ser eso? Yo recuerdo antes la primera, eso que les digo hace 10 años, Pemex estaba en el lugar, no me hagan el caso de las 100 primeras del mundo, de las 100 primeras y no había otra mexicana, las mexicanas venían apareciendo allá en el lugar por ahí en la lista de 500, venía la CFE, luego venía América Móvil y hoy veo que ya América Móvil ya desplazó a Pemex, están en los lugares 200 y pico, obviamente no me lo sé de mi móvil. Entonces, y ahí va lo que cito en mi artículo de este viernes o jueves, papeles de Pandora desnudan la fraudulente enajenación del máximo yacimiento de litio en el mundo para congraciarse con la justicia mexicana aunque se encuentra bajo arraigo nacional salvo cuando se va a cenar al Junan que por cierto es de mis paisanos, de dobles paisanos son de Mérida y del estado de México Los Cuay, papá yo lo quería mucho, Lozoya expuso las inmundas tratativas de tres expresidentes Salinas, Calderón y Peña con otros 17 funcionarios entre ellos Virgaya y obviamente ahorita hay una ruptura entre ellos pues ya se van a dejar todo el grupo de Salinas pues no pueden ni ver pintado a Lozoya y ya se los empinó bueno, sigo la siguiente por favor está en el Sputnik de esta semana yo le dedico mucho tiempo a lo de realmente dividí mi artículo en tres la primera parte era sobre la cuestión petrolera de Pemex como ha sido el vellocino de oro de México se lo han bueno se lo han acabado acaba pronto y bueno por ejemplo a Adrián Las Llubargas le metía más nitrógeno para extraer más petróleo porque a la Shell que eran sus aliados y Schulenberg le convenía más un precio bajo el petróleo que uno alto y a quien le convenía el precio alto obviamente que a México pero como esos son anti mexicanos pues obviamente nunca les conviene un precio alto y obviamente luego los ratificaron ya saldrá a colación ahí sale ahí pongo yo dos citas como Forbes cita que es una bola de gánster todos los ex directores de Pemex bueno entonces Lozoya véanlo aquí fue adiestrado con Krause Kleinbord ahí lo tienen a Krause Kleinbord por Condi Rice que es ex asesor de seguridad nacional de Baby Bus y directora del mega fascista institution en un retiro espiritual energético del Wilson Center y Proyecto México ahí la tienen Condi Rice ahí tienen a Lozoya y ahí tienen Krause sería bueno revisar las cuentas de Krause ahí no sé como que lo están perdonando demasiado este es muy buen sabueso Santiago Nieto pero si hay que así ha puesto sin ver así sin ver que Krause Lava y por qué me baso pues tenía él era miembro del consejo de administración de Santander y uno de los principales bancos de Santander estaba en Sonora y en Sinaloa miembro del consejo de administración Krause esos son los pseudo intelectuales del país bueno ahí están ahí los tienen dos entregándolo ajeno ahí a recibiendo línea nada menos que de Condi Rice la siguiente por favor esta foto vale oro bueno y aquí ya tiene usted es Vargas Llosa es lamentable y yo también vean hoy ando muy propositivo y creativo vean cuando agarren a un personaje como este Vargas Llosa que puede ser muy buen literato no sé yo nunca le he leído nada como me da anáuseas él por sus posturas políticas me cuesta trabajo leer algo de él y soy sincero es muy fascista golpista desde Perú nos quiere dar lecciones de moral etcétera bueno eso es lo de menos pero aquí ya cuando salió en Panamá Papers Laván vean toda su historia luego con otra lavadora que es su enésima esposa y ahora sale de nueva cuenta en Pandora Papers bueno a este tipo le tienes que quitar su premio Nobel y el dinero que le diste lo quitas yo ahí sí por supuestamente un premio Nobel es de una persona ejemplar en el mundo no puede ser que esté lavando y en Oslo Noruega que son los que dan solamente el premio Nobel de ah no no eso lo da lo da Estocolmo el único premio Nobel de la paz lo da Oslo que yo he tenido la fortuna de ir ahí pero en 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 Estocolmo Suecia dan todos los demás premios bueno nuestros amigos suecos ya deben quitarle ese premio y resarcir el daño le pueden ahí este capturar sus sus cuentas vean que buenas ideas les estoy dando en el Panama Papers y en Parada en creo que también estaba en Paradise Papers pero básicamente en Pandora Papers vean ahorita van a correr a dos mandatarios el de Ecuador Guillermo Lazo y al de Piñera el de Chile por estar en la lista de 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 Pandora Papers que por cierto estaba el anterior Lenín Moreno de Ecuador con sus hijas en los en los Belice Papers y no pasó nada vean lo que son las cosas que además vendió la vendió a Julianne se le entregó a los británicos y eso fue un acto ignominioso eso no se hace el asilo vean yo que vengo de una cultura pues cananeo fenicia árabe en el mundo árabe eso se ve mal la anfitronía es garantía es como una iglesia no puedes entrar a una iglesia aunque sea un ladrón lo puedes tocar es muy importante hay que tener costumbres creo que esa costumbre no hay que pasársela por alto a Lenín Moreno ya pidió el asilo se lo habían dado pues ahí se quedó se negocia como hay que trasladarlo a otro lugar para que no esté siempre en la embajada se entiende pero un acto de honor para Ecuador no de deshonor como lo hizo Lenín Moreno que se lo entrega a los británicos de milagro no lo mataron bueno ¿cuál sigue Giselita? bueno y ahí está la clave eso es un excelente reportaje que hizo Raúl Olmos y descubre bueno y bajo el escándalo de Odebrecht ahí él descubre bueno ahí vienen los Paradise Papers no tienen nada del otro mundo en Tochos Holding Limited ahí viene el nombre fue fundada para no variar en las Islas Vírgenes Británicas para que en eso se nos olvide la de Loretito y Genaro García Luna y ahí está el despacho de abogados y casa González Ruiz y Alemán Igra manejaba las cuentas putrefactas de los Oye y Tochos en Panamá ¿ya vieron? lo de los abogados como que hay un eje muy interesante que yo descubrí entre Panama Papers no crean que están aislados pero estas son las más imbricadas de todos los paraísos fiscales que yo venía estudiando desde hace 30 años y de nueva cuenta brota el eje Panamá Islas Vírgenes Británicas la siguiente Giselita bueno y donde tenían su dinero ahí lo puenteaban con V.S. de Suiza ya para que nos seguimos donde ocultaba los sobornos de Altos Hornos de México es decir estamos hablando de dinero ilícito ergo la compra accionaria de la participación entrecomillada mexicana pues es delincuencial me van a perdonar no sé hay abogados son talentosísimos tenemos muchos abogados talentosísimos pueden descubrir esa arista muy interesante al gobierno mexicano yo te reconozco tu 50% a los chinos o a los demás que tienen su participación por la parte mexicana que hay que saber cuánto es dentro de Bacanora límite pues no te la acepto yo si fuera parte del gobierno yo haría eso bueno la siguiente ya para entrar las preguntas y respuestas por favor vean lo más relevante radica en que el expresidente Peña con su Rasputín Videgaray y Lozoya concesionaron seis minas de litio mediante transacciones a favor de Gorge International con sede en Hong Kong entonces ahí tienen ustedes vean cómo ya empezaron a jugar Islas Vírgenes Británicas a través de Tonchos luego USB el banco suizo muy importante y luego esta nueva empresa que se llama que ellos les concesionan a Gorge International en Hong Kong y entre esas seis concesiones mucho ojo destaca el mayor reacimiento de litio en el mundo donde jugó un rol singular Andrés Constantín Antonio González doctor en economía de Harvard para lo que sirven esos doctorados profesor del neoliberal ITAM subsecretario de energía con el presidente Cedillo yo creo que incluso vale la pena citar a Cedillo e integrante del equipo de transición de Peña ahí lo tienen Gorge International Holdings Limit que no se les olvide la siguiente y ya ahí tienen ustedes Andrés Constantín González de 52 años figura como miembro del consejo de la minera inglesa canadiense Bacanora ahí lo tienen están sus datos los bajé del mismo Bacanora Litium es miembro del consejo de administración o board bueno la siguiente por favor Giselita estamos por acabar y el origen de dónde viene el origen pues vean de dónde Odebrecht Paradise Papers los papeles paradisíacos que ese es otra otro sitio de lavado inmundo Paradise Papers que a veces es que hay tantos agüense los de México mira para qué me meto porque si no luego se me van a cerrar cuentas de mis bancos o lo dejo así Lozoya ahí está aquellos que lo quieran ver conexiones de Lozoya Odebrecht y Appleby a esos Appleby es una firma británica creo que está en una de las islas allá en el canal de la mancha que pertenecen a Gran Bretaña y eso salió en los Paradise Papers que yo le traduje como papeles paradisíacos etcétera etcétera creo que nada más nos queda uno y ya a ver Giselita o ya no tenemos ah bueno entonces digo yo suena increíble que por unas vulgares 30 monedas de plata la pandilla de Peña Videgaray Lozoya Antonio bueno y no dejemos de lado a los Vidal Vidal Torres Vidal Ahumada Pavlovich quizás anteriores gobernadores de Sonora o quizás hasta hoy hay que ver ahí toda la conexión pasado, presente y futuro o mejor dicho pasado y presente peleados a muerte entre sí por el caso de Odebrecht el gobierno mexicano haya regalado el mayor reacimiento del mundo a vaca en vaca de guachi Sonora a la minera inglesa canadiense vaca noradita que hoy ya vimos pues es China ¿no? y acuérdense cuando pregunté ya no hay mexicanos en México espero que todavía los haya y haya ciudadanos patriotas los hay seguro en Sonora que nos empiecen a dar datos así es como se forjan las cosas nunca daré sus nombres no se preocupe yo sé guardar la discreción bueno pues yo creo ya es todo ¿no Giselita? ya listo pasemos a preguntas y respuestas muy bien Giselita te felicito mucho pusiste muy bien el hilo no todas las ya ni fíjate ni leí mis ni leí mis tenía 10 páginas no leí ni una seguí más el hilo que me hiciste lo hiciste muy bien te lo agradezco gracias por eso tienes ya tantos fans bueno empecemos ok bueno justo con lo que concluía sobre la empresa que ahora ya es posesión china varios preguntan la conjugo esta estas dos preguntas en una porque es la misma temática puede entrar en sonora una empresa china siendo que el temec tácitamente es antichino y la siguiente pregunta ¿le conviene a Estados Unidos tener en la frontera a una empresa explotadora de litio china? están candentes esas preguntas y me da mucho gusto que sean alertas los nuestros nuestras seguidores y seguidoras y seguidores vean el temec aquí hay que ver cómo se va a manejar eso desde el punto de vista del temec porque México también tiene que pensar en la complementariedad que tenemos en el sector automotriz con Estados Unidos nos guste o no también tenemos otra con Alemania con Japón pues lo hay que ver aquí yo lo que estoy viendo es que China más que vender directamente ya el litio lo que va a hacer es fabricar baterías del litio al menos fue la nota que vi recientemente en expansión ya saben que es de CNN entonces si ellos agarran y venden baterías no sé esto cómo se va a manejar en el marco del temec también que está cerca de Estados Unidos obviamente es estratégico está hablando una de las dos primeras economías del mundo sí pesa mucho y eso ya hay que ver cómo se desarrolla esto tiene que ver mucho también la negociación entre Estados Unidos y China que parece ya se reanudó desde el punto de vista geoeconómico ya no está tan tensa está muy tensa en el ámbito geopolítico no así en el ámbito geoeconómico ya empiezan a ver no diría yo deshielo pero es una distensión sí la empezamos a ver quizás lleguemos a una detente geoeconómica entre China y Estados Unidos y ahí puede formar parte del paquete esta empresa China bueno pero ahí los que van a decidir ahí son China y Estados Unidos y nosotros en México que bueno ahí es donde tenemos que intervenir por ejemplo yo les decía la parte así literalmente que veo que lavaron en forma inmundicia todo este grupo pues hay que quitárselas con todo el respeto y eso no es expropiación expropiación es quitar toda la empresa yo no estoy a favor de la expropiación pero sí de de enajenar para usar un término más castizo la parte inmunda criminal de los mexicanos que están ahí ya no veo a Vidal a Vidal Torres no confundir con Vidal Ahumada los dos son sonorenses no sé qué relación tengan ya no los van a decir nuestros amigos sonorenses y la segunda es pues Antonios Antonios es clave y además vean de 20 millones de dólares que empezaron van a ganar 1450 millones en un yacimiento y obviamente hay que ver si los otros yacimientos realmente también están implicados por lo que dijo el secretario de gobernación que yo sé que es exageradamente serio él habló que habían se habían dado ocho pero que en realidad nada más estaba funcionando una seguramente se refiría a a Bacanora y sobre todo su yacimiento imagínense no tiene nada en el mundo todo lo tiene en Sonora que alguien la platique una empresa con sede en Calgary con cotiza en la bolsa de London Stock Exchange y bueno ahí están esos mexicanos que les dije estaban ya no está uno el Vidal Torres y se llevan la única prenda que tienen es la de Sonora Sonora Litium ahí me la platican pero muy buenas preguntas yo creo vean a veces uno tiene respuestas inmediatas yo al menos no las tengo cuando no las tengo lo recono hay que estudiar por eso hay que estar estudiando presionar a la Secretaría de Economía yo insisto ha sido un grave error no tener una Secretaría de Minas es el momento adecuado para hacerla y no me estoy candidateando porque yo no no sé nada de eso ni sería secretario bueno ni de mi casa porque va pronto entonces sí yo creo que es el momento somos el primer productor de plata del mundo que es otro tema quién se está llevando la plata y el oro de México bueno hasta ahí pero muy buenas preguntas más que nada lamento no contestar como es mi estilo ¿no? forma perentoria pero sí nos hace reflexionar y ahí tenemos que participar todos qué respuestas van a haber yo ya les contesté desde el punto de vista geopolítico la veo difícil al menos que hay un arreglo entre China y Estados Unidos es decir desgraciadamente vean el T-MEC quién tiene la primera palabra o sea lo sabe bueno síguele Kiselita siguiente pregunta mencionan la explotación de litio es buena para México y otra pregunta similar entonces México qué beneficios tendrá con el tema de litio será una empresa mexicana quien lo explote bueno entre la 1 y la 2 en Bacanora pues no vamos a tener nada no sé ellos sacaron su cuenta en su feasibility study yo estudié también MBA estudié en la Universidad de las Américas principalmente donde estudió el hijo mayor de Andrés Manuel más que él estudió derecho es una escuela de derecho pequeña la de aquí de México teníamos las dos estaban conjugadas la de Puebla con la de Cholulio se pelearon entonces este y yo pues a mis ratos libres ahí me llevaba una materia porque daba clases daba clases de psicología por cierto y lo digo con humedad de rigor fue doblemente premiado como el mejor alumno y el mejor profesor ahí está de testigo el exrector no pero ¿por qué dije esto? porque cuando uno estudia precisamente hace sus estudios de feasibility study por eso sé de ello mi tesis fue sobre feasibility study o estudio de factibilidad ellos lo hicieron los de Bacanora cualquiera que hace un proyecto así tiene que tenerlo y si calculaban unas migajas de impuestos no crean que eran de impuestos es lo que pagan y a ver quién los vigila todo lo que no contrabandean ya no me hagan hablar de más entonces fuera de eso yo no veo en qué se beneficia el gobierno mexicano bueno quizás haya que hacer una yo primero yo soy un agente muy gradualista en estas cosas a menos que haya que ser tajante cada quien tiene su estilo yo primero la parte de los mexicanos entre comillas serían ya del gobierno mexicano eso sí y yo estaría en la silla de negociaciones con los chinos y los de Oman y los japoneses y no sé si realmente tengan ahí algo los ingleses porque ya como son muy buenos para las finanzas pues habría que ver también qué porcentaje tienen todo eso hay que saberlo bueno pero yo creo que esa parte mexicana pero ya en lo demás obviamente va a ser propiedad del gobierno todo es ganancia ya descontando gastos pero no estoy viendo que hay una empresa mexicana exprofeso ahí se puede hacer vean yo quiero ser exageradamente propositivo empresas mixtas que el gobierno mexicano tenga la mayoría y además especifique que la minoría del 49% es que se le da tanto no necesariamente se le tiene que dar el 40% vean a este Vidal Torres con el 1% fundó hizo desfondó bueno para qué les platico hay trucos financieros en esto entonces ahí tendríamos que ver cuál es la participación de los demás pero México no tiene una empresa de litio hay una que se hizo litomex no es la que dice el senador realmente que él estaba empujando él sabe mucho del tema tengo entendido al menos mi amigo un amigo que tenemos en común me comenta eso él por ejemplo se equivocó cuando hable de la nacionalización eso no es nacionalización que tienes que conocer bien los términos nada es es de México punto esa es la ley está en la constitución no estás nacionalizando estás si uno hablara bien sería una estatización parcial porque parcial pues ahí tienes abacanora se está llevando el principal yacimiento luego te queda lo que hay en sonora lo que hay en san bis potosí y haya en en zacatecas que por cierto armenta es una gente muy ligada al senador ricardo monreal ávila algo ha de saber del tema ya saben zacatecas está llena de plata pues era una de las principales reservas de plata de México que fueron a dar a la nueva España bueno no hablamos ahorita llagas ni heridas dejémoslo ahí entonces esa es la parte que yo les diría en la que si a México le va a beneficiar muy bien que sigue Gisela quizás haya que creas un banco de litio el banco financiero que no tenemos banca nacional es absurdo que México vean yo hasta veo cuando estamos un modelo financierista fue peor el desmantelamiento de desmantelamiento de la banca mexicana por cedillo que es un financierista a ultranza que el desmantelamiento de Pemex con eso les digo porque el mundo es financierista hoy con eso controlas todo y aquí pues no tenemos banca ¿cómo está eso? ¿cómo vas a manejar todo ese dinero? necesitas una banca exprofes o también nos iríamos mita a mita no hay problema obviamente siempre con el control del país es estratégico a rato van a querer privatizar este palacio nacional ¿no? si no no existiría un país vean ustedes ¿cuál es el segundo artículo de la ONU? la soberanía si no no existiese en los países ahora si no quieren que exista México pues de qué estamos discutiendo ya que se privatice a ver a quién se lo regalan en pedazos ¿no? nada más que van a tener un problema todavía vemos mexicanos que no lo aceptamos y somos la mayoría bueno sigue elegisela justo en este sentido preguntan son varias preguntas doctor Jalife en México tendría la mayoría de las acciones en el litio en general o serían los extranjeros y en específico en Bacanora en Bacanora sí lo tendría China ahorita pero pues tendríamos ahí seríamos minoría yo si fuera el presidente de México compraría haría compras hormiguita ya me entiendes ¿no? es que hay muchos trucos en las finanzas suavecito compras aquí allá y cuando se den cuenta pues ya tienes la mayoría tampoco hay que dejarla pero ahorita sí si le quitamos su parte no le quitamos ellos robaron ¿sabes? todo lo que se robaron pues aquí se lo tiene que quedar del Estado mexicano es un robo entonces sería del Estado mexicano y y esa parte obviamente pero somos minoría en ese nada más en ese ya sí en lo demás no ya lo explicó muy bien Adán Augusto el flamante secretario de Gobernación bueno síguele Kisela dos o tres más y ya nos vamos ok siguiente pregunta doctor Jalife ¿es tan grande el litio en México como para tener una empresa tipo Pemex? bueno no sé mira es diferente ¿no? yo no compararía porque son pero obviamente la estructura hay que tenerla en piezas de pequeño a grande es decir Pemex no se hizo en un día y luego Cedillo la desmanteló en cuatro pedazos para venderla mejor ¿se acuerdan? hicieron las petroquímicas las creo que luego hizo las refinerías no sé qué tanto hizo pero la 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 diezmó literalmente porque él Cedillo nunca fue mexicano es más ni se sabe quién es su papá bueno yo sí lo sé no lo voy a decir pues soy de ese conocí a su padrastro que más era mi vecino en San Jerónimo y era excelente persona creo que todavía vivo no así Cedillo Cedillo un personaje maligno entonces el pero el padrastro es de primera yo conversaba con él hasta con sus guaruras afuera de mi casa estaba bueno entonces en resumen el Cedillo sí le hizo mucho daño al país el Fobaproa entregó la banca pues era su misión por eso matan a Colosio la realidad de las no fue el discurso en la BNF en el momento de la revolución no hombre ya querían ellos acelerar la financiarización y tener la banca mexicana ese fue el negocio etcétera muy bien ¿qué más Gisela? dos más dos buenazas ok México tiene el control perdón el conocimiento para fabricar las mejores baterías de litio del mundo y junto con esa México tiene la capacidad para darle valor agregado al litio mira son buenas preguntas este pero te voy a decir hacer una batería de litio no es nada del otro mundo ya lo hacen varios países China ahorita es pionera es la que ha estado ganando la carrera Estados Unidos tiene mucho litio no subestimemos Estados Unidos lo que pasa es que es insuficiente y sopa su proyecto que tiene que en 2030 van a en 10 años o 9 años ya van a pasar a la mitad de con la energía verde pues no no les da el tiempo y no va a alcanzar y en el 2050 ya estar con puro vehículo eléctrico pues tampoco no veo que les alcance el tiempo ahorita hay mucha una lucha feroz entre los petroleros sobre todo Texas estado republicano y el estado descarbonizado vamos a llamarle así de California con los demócratas y si también estamos padeciendo y el mundo lo está también padeciendo es en la colisión entre republicanos y demócratas en Estados Unidos que también traen sus propias empresas y sus propios empresarios ok una más y ya nos vamos ah bueno y hacerla pues no es nada del otro mundo por favor vean nuestros ingenieros en Pemex nos aprendieron rápido el general Lázaro Acá incluso es el que hace el Instituto Politécnico Nacional para ese fin y vean todas las maravillas que hemos tenido teníamos el Instituto Mexicano el petróleo de primera y lo mismo haremos con el litio pero primero hay que tener la propiedad para saber luego de qué envergadura va a ser tu 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 proyección y tu explotación cuando lo vas a explotar todo simultáneamente y también cuál es la demanda todo eso yo no conozco esas cosas a niveles de detalle porque no es mi área yo acuérdense manejo la geopolítica del litio esa sí la sé pero ya lo demás son cosas donde entran tienen que entrar los conocedores y en México tenemos grandes ingenieros de la facultad de ingeniería de México es una de las mejores del continente americano no nos subestimemos tampoco o ya se aprende vean yo me acuerdo cuando decían es que México no puede explotar no puede explotar las aguas profundas del Golfo de México con el petróleo me acuerdo yo invité a un gran experto de de Petrobras lo invité a pues al Senado y a México lo placé literalmente y decía pues no es nada del otro mundo es lo aprendemos en cuatro años en tres años buena tarde gracias saludo Estrella Cohen muy bien Estrella un placer ok entonces no no nos acomplejemos tampoco es una es algo del otro mundo son sales de litio no alcalinos de litio y ahí hacen la batería y punto y el mexicano es muy creativo no 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 hay que tener complejo obviamente si hay que tener bien la ruta crítica es decir primer era lo que yo les decía el otro día primero hay tres fases y dentro de cada una hay subfases primera fase hay que pasar la reforma energética si no pasa forget it estamos hablando ya aquí pasó la segunda fase la segunda fase es cuál es la capacidad del estado mexicano para llevar adelante eso lo vamos a hacer solos lo vamos a hacer en joint ventures todo eso hay que verlo si no tenemos la capacidad ¿qué haces? pues tienes que conjugarte si la tienes pues te vas solo es obvio no tenemos banca nacional ahí tenemos algo muy muy fuerte en contra donde consiguen los créditos internacionales sobre todo un proyecto de esta envergadura y tercera ya nos sentamos a discutir a quién se lo vendo ¿no? pues obviamente tus primeros socios son los del T-MEC no hay que ser genios para inventarlo luego tienes a los alemanes tienes a los japoneses pues también se los vendes no ¿para qué los quieres? ¿para qué tienes? a veces molestan mis amigos de Aguascalientes digo que Aguascalientes es Ciudad Nissan se molesta me divierte entonces Puebla ya parece Ciudad Volkswagen Ciudad Mercedes igual ahí los tenemos ellos van a cambiar el mundo va hacia ello ¿no? eso es una realidad ya es el consenso bueno quizás no se haga en el año 30 yo estoy en el 50 a mí no me va a tocar quizás ni el 30 entonces pero ya está está trazada la línea a veces no es así tan exacta surge ya ven ahorita estamos viviendo la primera crisis energética global de la era verde ¿no? de la economía verde que está resultando ya los que estamos estudiando el tema a nivel geoeconómico y geofinanciero y geopolítico ya nos percatamos que es una burbuja quieren sacar 150 millones de millones de dólares trillions en anglosajón ¿ustedes saben qué es eso? claro de aquí a 30 años sí pero es el el PIB global hoy el PIB global es de 92 trillones o millones de millones 150 millones de millones una burbujota eso obviamente ahí entra el control financiero también cualquier perder de vista eso entonces yo así veo entonces ya la tercera fase sería bueno con quién te vas a sentar a negociar y en qué condiciones y ahí este pues vamos a tratar de negociar mejor vean el peor negociante en México ha sido el Estado mexicano siempre hemos perdido de todas el TLC de Salinas se negoció muy mal tengo experiencia al respecto pésimo no mal pésimo estas negociaciones no han sido óptimas como que nos acomplejamos cuando nos sentamos con el gran hermano doctor Jalife vi lo de su lanzamiento de su libro en la fil de Guadalajara ahí nos vemos oigan qué amables si en efecto sale mi próximo libro se publica ese mismo día 5 se los agradezco mucho así que ahí los estaremos viendo a todos bueno fue un placer encantado hasta la próxima un saludo un saludo Gracias por ver el video.